Hola que tal amigos, les saluda Vico para decirle a mi amigo Anderson Beranda Tomás ¡Feliz cumpleaños! Mi amigos, hoy jueves 26 de agosto del 2021 ¡Feliz cumpleaños! ¡Anderson Beranda Tomás! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Se lo pone a su esposa, Siguera Mónica Alpico Salcedo De sus hijos, Susana, Tayla, Tayeli Solo pone a la idea de la punta, hasta para allá estamos cayendo Y era linda, con desacción, y por supuesto vivió Mi amigo Anderson Beranda Tomás ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Padre, esposo, hijo, hermano, José Cristóbal ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y basta que este día, herida está para mí Con ríos cantan, para mí no me parecí Yo me quedo muy callado Único bailando y fingiendo la alegría No estás amor No estás amor Sí Baila bailando el sol, es que es lo más feliz ¡Feliz! ¡Suscríbete a Dios! ¡Ele quebró! ¡Caristía! ¡Vos quiero a Mónica! ¡A mi posición! ¡Ven a la regla! ¡Vos a su gusto! ¡Anderson! ¡Ven a la comas! Ya son las doce, y hoy es su cumpleaños ¡Hola, callecita! ¡Suscríbete aquí presente! Mi abrazada que este día, herida está para mí Sobre dos ganas Para mí me acaricí Me venía un engañado Único bailando Y fingiendo la alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¡Salud, salud! ¡Claro, sí, salud, salud! Hoy estaba de fiesta En la pastaza falló Cuando cayó Hoy, amigo, al sol El altado más feliz Cumpleaños Grito por nosotros Por bien La última noche Grito por ti, mi amor Solo bien solo Que no te olvidaré Bueno, cada hora Tanta hora de amar Miedo bien de hoy Recuerda por siempre Tómate y olvidaré Bueno, cada noche Chiré Cada noche Es tiempo Que vivió feliz Y ahora no eres mía Tan solo diré Por ti Y yo brindo Ahora que sí Toda la gente Ahorita de Guadalupe Ahorita esta vieja Hoy gritamos por Anderson Belalta Tomás Feliz cumpleaños Adiós Salta, señora Bónica de Trico Salcedo Ayala 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 Y yo brindo Por nosotros Porque La última noche Vení Por ti, amor Con los meus ojos De noche Olvidaré Vuelo tantas horas, tantas horas de amor Quiero obvio de otro, pero bueno por siempre Tu jugada de hoy y da Vuelo tantas horas de amor Tantas horas de amor Que vio feliz, de verdad es mía Tan solo diré por ti La luz que yo brindó Que buena, la alicia Y... Hola Nico Muchas felicidades, muchos saludos para ti Muchos seguidores sobre todo Te doy compartiendo con tu señora esposa La señora Mónica Alvinco Salcedo Al lado de Tuchica, Loana, de Taila, de Nayeli Esto en la punta, Zapayanga, Juan Cayo Loana Música Que tomara a ti Alicia 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 A la señora Mónica y para el amigo Anderson Que viene el amor, que viene el amor Que viene el amor, que viene el mío, Anderson Feliz mío, baila, baila Juanca y yo, no quiero seguir, no solo seguir A ver por la gente, que me dio, me amaré Ay, por tu pensar, que no le digas de ti Solo sé que te quiero, como nunca, nadie te ama Solita por ti llora, y no me quieres a mí Porque el amor que te tengo, es un alimento, como el universo A ver si A ti, amigo Anderson, que me da el plan, o más Yo te digo, hijo 16, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Va a ser bonito, al lado de tu chica, al lado de la señora Mónica Que te quiere mucho ¡Qué caricia!